La deuda es esclavitud moderna, pero ninguna dictadura tiene vida eterna, eventualmente la gente se cansa del abuso. Durante el día de hoy vamos a estar discutiendo un poco sobre el mapa de calificación de uso de terreno con la compañera Karol Ramos. En primer lugar, entrando de fondo, sabemos que últimamente hemos estado hablando mucho en público sobre el mapa de calificación de uso de terreno. ¿Por qué se está hablando tanto de eso en la actualidad? Pues actualmente la Junta de Planificación está proponiendo un cambio a la calificación de suelo de todo Puerto Rico. Ellos sí hicieron unas vistas públicas, pero la hicieron en nueve días y el resto del proceso de participación ha sido a través de la página de internet que ellos tienen, que es bastante complicada de utilizar, que debería ser vistas públicas en cada uno de los municipios, en cada uno de los municipios. Si antes se hacía por parcela, imagínate que no se haga de esa forma ahora cuando lo están proponiendo para todo el país. Pues en el 2015 lograron que ese plan se aprobara por unanimidad por la Junta de Planificación. O sea, la Junta de Planificación ha hecho esfuerzos cónsonos con el interés común de Puerto Rico. Sin embargo, desde el paso desde que se aprueba promesa, hemos visto que ha habido una serie de leyes y reglamentos y políticas públicas que se han ido aprobando para concentrarse más en el aspecto económico de Puerto Rico, no tanto desde el desarrollo, sino más desde el crecimiento económico. Están proponiendo estas 22 calificaciones para las 1.500.000 parcelas de Puerto Rico, sin vistas públicas, como debería ser, como les mencioné ahorita, con cada consulta de ubicación y sin un memorial explicativo. O sea, que no sabemos por qué se están haciendo estos cambios, no hay una justificación por escrito que diga por qué cada uno de estos cambios es bueno para el interés común. Primero hacen la ley para que sea legal. Es que entonces vemos estos cambios que propusieron en el reglamento plasmados en un mapa. Ahí es que entonces mucha gente entendió, incluyéndome, mira, estos cambios que están pasando ya le están poniendo un uso a un espacio, ya puede tener una repercusión específica. Antes la Junta de Planificación era un cuerpo de una agencia que le daba información estadística de crecimiento, de decrecimiento, le daba información de tipos de desarrollo económico en el país. Tenía una visión integral que incluía lo ambiental, lo social, lo económico, lo urbano, lo agrícola, y toda esa información que se le daba al gobernador. Que la Junta de Planificación, la visión o lo que le están obligando a trabajar ahora mismo es el desarrollo económico, la agilización de los permisos para cumplir con la ley promesa, que es mi interpretación. Los memoriales explicativos son el narrativo que justifica, que explica qué es lo que está pasando en un mapa. Que en términos generales sería una base fundamentada quizás hasta científica que demuestre que realmente lo que se va a hacer es sano para el territorio en general. El memorial explicativo le toca a la Junta de Planificación, le toca a la Junta de Planificación crearlo por los cambios que están proponiendo. Ellos se supone que ejerzan ese rol. A nivel de isla no lo podían hacer, así que con la ley de municipios autónomos se le dice municipio encárgate de tu plan de ordenamiento territorial, que es lo que entonces hace la calificación de cada uno de esos municipios. La Junta de Planificación está proponiendo calificación para todo el país, como si fuera un PUT a nivel de parcela, eliminando la diversidad de calificaciones que habían anteriormente en nuestro país. ¿Cuánto tiempo se le dio originalmente a las personas a que leyeran esto para entonces participar de manera informada en las pistas públicas? Porque esto tiene ¿cuántas páginas? 788 páginas. ¿Cuánto tiempo se le dio? 9 días. Entonces, estas 700 y pico de páginas, ¿tienen toda la información necesaria para que las personas participen bien, ya que tienen solamente 9 días? ¿Por lo menos está toda la información ahí para que las personas participen? No. Tendrías que tener esto abierto en el tomo 6, que es donde empieza a hablar sobre los cambios de calificación. Empiezas a ver la tabla de equivalencias, que es lo que ellos dicen que solamente están haciendo. Al estar dentro del desarrollo económico y oficina de permisos, para mí está de acuerdo a los intereses del interés privado de personas que estén buscando acelerar los procesos de los permisos para tener. Con este mapa y todos los cambios que se están proponiendo, es bien difícil mantener un ojo avisor, un ojo activo sobre todo esto que está pasando con el mapa. Es bien engorroso, la participación la hace más difícil todavía, como estábamos hablando ahorita, y pues están limitando el interés común que se supone que es lo que vela la Junta de Planificación. Que realmente no es entendible en nueve días, a qué interés, nuevamente para que esto quede claro, tú consideras que está más atado toda esta cuestión. Le facilita a otros inversores, como la ley 2022, crear economía en el país, según la definición de ellos. Pero haciéndole la vida más fácil a los ricos, quitándole exenciones contributivas, no necesariamente implica un desarrollo económico para los que estamos viviendo aquí. Yo entiendo que es la visión que tienen sobre el tipo de desarrollo y el plan a largo plazo en Puerto Rico. Una visión en la cual se le hace fácil a los inversores más ricos establecer proyectos aquí en Puerto Rico, y donde el interés privado va por encima del interés común. Bueno, ¿te gusta lo que viste? ¿Tienes algún tema que quisieras que discutiéramos? Nos puedes comentar y dejarnos saber cuáles son los temas que están pasando ahora mismo en Puerto Rico que a ti te preocupan un montón. Además de eso, recuerda darle like al video, darnos follow y darle a la campanita para que te notifique cuando nosotros publicamos material. Que tengas buen día.